de la ciudad de Bogotá. Señores, buenas noches. Vamos a comenzar con nuestro primer trabajo de investigación. Hoy sabremos una información que se mantiene como el mejor secreto guardado del área y es que la isla Saona tiene varios propietarios que hace tiempo tienen demandado al Estado Dominicano por violar los acuerdos de arrendamiento. Vamos a ver la historia. La isla Saona es una de las más grandes de República Dominicana que se encuentra ubicada frente a las costas de la provincia de La Altagracia. Políticamente pertenece a la provincia de La Romana. Es parte del Parque Nacional Coutubanamá, antiguo parque nacional del este. La isla también es de gran atractivo turístico por sus hermosas playas y bellezas naturales. Cuenta con dos asentamientos humanos permanentes, los poblados de Mano Juan y Catuano. Mano Juan es un pueblo de pescadores con casas de madera y playa Catuano, la cual tiene un destacamento de la Marina de Guerra, precisamente donde están los terrenos de los Fonfría. Bueno, tenemos a una de las propietarias de la isla Saona. Muy buenas noches. Específicamente, ¿dónde está su terreno en la isla? Actualmente, el terreno que está en la situación con el medio ambiente es en la playa Catuano, exactamente donde se encuentra el destacamento de la Marina de Guerra. Esta familia son parte de los 64 dueños de más del 90% de la isla. Si usted creía que era del Estado, está muy equivocado. La isla Saona tiene propietarios. ¿Cómo tienen ustedes derecho a una gran parte de la isla Saona? No solo ustedes, sino otros más. En 1944, mi bisabuelo, Estadón Fonfrías, es enviado a la isla a poblarla, ya que no estaba poblada. Llegaron al pueblo de Mano Juan, llevaron animales, sembraron. Él se dedicó a lo que es la siembra de cocales, ya que toda esa área de playa estaba llena de valla honda. Sembró los cocales, de eso él hacía aceite de coco, tenía un colmado. O sea, vivió varios años ahí. Luego, en el 1971, con la reforma agraria, se le permite hacer la medición y adquirir los títulos de propiedad de los terrenos que él trabajó. Pero él no compró solo el usufructo de los terrenos. Correcto. O sea, él no compró, él adquirió por la reforma agraria. ¿Cuánto dejó, cuando murió, cuánto dejó de herencia en terrenos? Ahí tendría que verificar con el abogado, porque el número exacto de metraje no lo tengo. Pero ese título, el R1, tiene aproximadamente ocho hectáreas, que son algunos ocho mil trescientos metros cuadrados. Ese es uno de los títulos. Que eso incluye playa, playa y parte de atrás. Ese es uno de los cinco títulos que procede su familia. Mi mamá y mis tíos, que fueron lo que heredaron de mi abuelo. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De qué cantidad en dinero esos alquileres le beneficia a tu familia? Aproximadamente trescientos cuarenta y cinco mil fue el último contrato que se hizo mensual. ¿Mensual? Correcto. ¿Mensual? Por tres mil setecientos metros cuadrados. El último contrato, que fue de dos mil dieciocho hasta el dos mil veinte aproximadamente, trescientos cuarenta y cinco mil pesos mensuales a nosotros. Pero ya el medio ambiente es otro tema, lo que ellos le pagan por el uso de la playa. El Estado, a través de diferentes ministros del Ministerio de Medio Ambiente, ha negociado con estas familias, pagándole a ellos el alquiler y luego concesionando a tour operadores, como se puede leer en este contrato de la Dirección Nacional de Parques de mil novecientos noventa y ocho. Le alquilan por quince mil pesos parte de los terrenos que dan a la playa al propietario, donde reconocen la propiedad de esta familia en la isla Saona. Hay varias demandas al Ministerio de Medio Ambiente por parte de los dueños de la isla Saona por la falta de pago de los alquileres. Según el licenciado Santiago, abogado de algunos de los propietarios de la isla Saona, una de ellas es por cien millones de pesos por parte de Maribel Fonfrías, en espera de fallo, y esta otra. La demanda que ustedes le hicieron, ¿por cuántos millones de pesos es? Es además cinco millones de pesos, porque fueron contratos en los dos mil cinco, dos mil seis. Y es que muchas veces el Ministerio, por razones desconocidas, se les olvida pagar, aun cuando ellos cobran a los concesionarios. Y en esta oportunidad se presenta otra situación, y es que sin contar con la autorización de los propietarios, el Ministerio de Medio Ambiente está alquilando lo que no es de él. Actualmente tenemos la situación que una compañía en el dos mil veintiuno se acercó para hacer un alquiler y ellos depositaron toda la documentación requerida y Medio Ambiente le indicó que ya la playa tenía una concesión con otra compañía, me comuniqué con la persona encargada y él me indicó que Medio Ambiente le dio la concesión y les dijo que esos terrenos no tenían propietarios. O sea que Medio Ambiente no aceptó el título de propiedad y los brincó. Hizo la negociación directamente, no como acostumbraban a hacer antes. Tengo entendido, porque no tengo una documentación a la mano, porque la hemos pedido bastante y Medio Ambiente simplemente no nos quieren dar la copia de la concesión que ellos otorgaron, que en marzo del 2022 fue otorgada esa concesión a una compañía supuestamente Luna Tours, como te digo, no tengo el documento a mano, son cosas que simplemente no han llegado a los oídos, pero no sé cómo lo hicieron, porque si no depositas el título, no depositas un contrato con el dueño, no sé cómo llegaron a tener esa concesión. pero recordemos que la isla Saona desde 1967 mediante un decreto de la época lo convierten en una reserva forestal, sujeta al régimen de dominio público y en 1974 fue incluida en el sistema de áreas naturales, ya en el 75 se convierte en área protegida a través de un decreto de Joaquín Balaguer y queda incluida en el Parque Nacional del Este. En el 2000 con la ley 64-00 sobre medio ambiente y recursos naturales ratifica el decreto de 1975 y hoy el Parque Nacional es conocido como Parque Nacional Cotubanamá. La mayoría de los títulos definitivos de la isla Saona son a partir de 1974 en adelante. Pero hasta qué punto estos propietarios de parte de la isla Saona que casi es un 80% porque hay muchos más tienen derecho de usufructo de un terreno que está dentro de un parque nacional como en este caso la isla Saona. Por eso vamos a consultar un experto de derecho inmobiliario el licenciado Alíez. Buenas noches licenciado. ¿Cuáles son los derechos de estos propietarios que parece que son legítimos de la isla Saona? ¿Pueden existir derechos de propiedad privada anteriores a la declaratoria de un área protegida sea esta parque nacional u otra modalidad? La respuesta es sí. ¿Qué entonces prevé esta ley sectorial de áreas protegidas específicamente en su artículo 9? Que se mantendrá el dominio privado de aquellos que hayan registrado sus derechos en el registro de títulos y se someterán a las limitaciones propias de ese derecho de propiedad que conlleva estar dentro de un área protegida? Se someten evidentemente a lo que se le llama el plan de manejo del área protegida pero no pierden sus derechos de propiedad. En este caso ¿cuál sería lo más sano tomando en consideración que la isla Saona es un equilibrio ecológico hay varias especies de fauna flora y etcétera? ¿Cuál sería lo que debería hacer el Estado? ¿Cuál sería lo mejor para el Estado? ¿Adquirir o dejar las cosas como están? Iniciar un proceso de negociación con estos terceros para ejecutar ese procedimiento preferente que establece la ley sectorial de áreas protegidas y en su defecto el Estado tiene siempre que existe esa utilidad pública ese interés social ejecutar el procedimiento de expropiación pero yo tengo de manera particular y académica la opinión de que el Estado está llamado a recuperar áreas que están en manos privadas aún se sometan a ese plan de manejo y estén sometidas a limitaciones de tener tituladas y en su poder la mayor cantidad de áreas protegidas que puedan el Estado dominicano les ha dado una oferta para comprar parte de sus terrenos de las islas ahora hasta el momento nunca se han comunicado nunca han hecho ningún acercamiento en relación a eso si empresas privadas han querido adquirir terreno pero cada vez que se acercan a medio ambiente porque pertenece a un a un parque nacional ellos le indican que esas propiedades no pueden ser adquiridas por privados y que hasta que el Estado no llega a un acuerdo con sus propietarios no pueden no pueden comprar llamamos a varios ministros para cuestionarlos de esta propiedad privada de la isla Saona recordaron vagamente este tema de hecho solo en el ministerio de la época de Bautista Rojas se intentó en 2015 revertir estos títulos y saneamientos dados por los tribunales de tierra donde se establecía entre otras cosas en esta demanda que este parque tiene vocación de servicio nacional y que no puede pertenecer a privados esta demanda estuvo ocho años en una excursión jurídica hasta que la suprema lo envió a juicio al tribunal de tierra de San Pedro de Macorís caso jurídico que posiblemente los actuales funcionarios ni sepan y que el ex ministro Bautista Rojas no recuerda muy bien en qué quedó y si esto tuviera interés oficial posiblemente esto ahorraría miles de millones al estado conseguir respuesta del ministerio de medio ambiente es una tarea difícil luego de mucha insistencia y de envío de documentos que incluía la demanda del 2015 para edificarlos solo nos enviaron el viernes en la tarde un copy page de la misma demanda que nosotros le habíamos enviado con los enunciados y datos ya mencionados en el reportaje lo más importante de la inapropiada respuesta jurídica para un medio de comunicación es que se mantiene la idea de que los títulos y saneamientos deben ser revocados cuando los asentamientos hayan sido luego de la declaración de parque nacional en 1967 les recuerdo a medio ambiente por si no lo saben que pronto habrá juicio y que es tan tarde para presentar documentos por lo que posiblemente pierdan el caso no no sabía es privada desde cuando no no sabía no no sabía no tenía conocimiento no una isla que recibe cientos de turistas que tiene un alto porcentaje de especies endémicas y de riqueza floral por ejemplo de las 539 especies que están en el parque nacional de Cotubanamá la mayoría se encuentran en la isla Saora en la zona aparecen diferentes ecosistemas entre los que se pueden distinguir los bosques semi húmedos matorrales y los manglares bosques salados y arrecifes de coral en la isla Saora también se ha identificado especies de tortugas marinas incluyendo caguama carey verde y tinglar entre las aves se pueden apreciar gaviotas playeras zancudas la paloma coronita y la cotorra verde la cual está en peligro de extinción otros fascinantes animales como la iguana rinoceronte el manatí el delfín y el murciélago pescador son también parte de los habitantes de la isla privada La Saora entonces en definitiva ¿qué esperas? que el ministro de medio ambiente pueda resolver esta situación y como te dije si el presidente Luis Abinader podría intervenir para que el estado adquiera nuevamente esos terrenos pues podríamos sentarnos y llegar a un acuerdo una isla histórica desde el descubrimiento y antes de de importancia ecológica y ambiental que muchos pensábamos que era un patrimonio de todos y resulta que no la isla de Saona parece que tiene dueños y no somos nosotros como país